Música 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 ¡Bueno, coñado! ¡Bueno, coñado! ¡Bueno, coñado! Me c negro, yo sin libertad no puedo tratar. ¡Bueno, coñado! ¡Bueno, coñado! Quiete manos de que aquí meいつも来yn a la copra. La purgad time de acai. Merece de la luna, la gente se vea No me lo meto en mi casa, no me lo voy a jugar No me lo meto en mi casa, no me lo meto en mi casa No me lo meto en mi casa Merece de la luna, la gente se vea No me lo meto en mi casa, no me lo meto en mi casa No me lo meto en mi casa, no me lo meto en mi casa No me lo meto en mi casa, no me lo meto en mi casa No me lo meto en mi casa, no me lo meto en mi casa ¡Gracias! 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 Ya te fuiste se me dejaste sin circumstance sinazar ¿Cómo es eso? Y ante el fin, ¿por qué ya? Me quedé con el mundo, me pude ver Y al Brasil te entregó Y no te pude con el ser Y ante el fin, ¿por qué ya? Me quedé con el mundo, me pude ver Y ante el fin, ¿por qué ya? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!